Vamos contigo, Aron Tagle, ¿qué nos tienes? Te escuchamos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes-noche. Elementos de la Fiscalía de Justicia trabajan todavía en el levantamiento del cuerpo de una persona de la tercera edad, la cual se presume murió al bajar por estas escaleras del paso peatonal de la estación del Metrobús Avenida del Taller. Resbaló y desafortunadamente, se presume, se pegó en la cara y esto desafortunadamente le trajo la muerte. Ya en este momento está a punto de ser levantada de este lugar y en breve también la circulación, por supuesto, mejorará a través del eje 3 Oriente con dirección hacia la zona sur, ya que se ve muy afectado por el trabajo de los servicios de emergencia y comentan desafortunadamente que esta persona estaba a pocos minutos de llegar a su domicilio mientras esto sucedía. Piso mojado en todo este perímetro y concluyen prácticamente ya las labores del levantamiento del cuerpo de esta persona de la tercera edad. Llegaron hasta este punto familiares quienes lo han reconocido y posteriormente harán los trámites legales en la agencia de la Fiscalía General de Justicia en la Alcaldía Venustiano Carranza. Por lo pronto, dejo de llover todo este perímetro. Es el reporte que les tenemos. Muy buenas tardes. Pongamos atención. Gracias.